Ayer martes a las ocho y media se inauguraba una nueva exposición en la sala de Caja Laboral Euskádico Cucha de Irún. En esta ocasión la encargada de presentar sus obras era la pintora bilbaína Ana María García Arevalo, que reside en Irún desde hace varios años. Hay una parte en la que he querido reflejar las tres ciudades importantes en mi vida, como son Bilbao, donde yo nací y he vivido hasta los 34 años, Donosti, que he pasado muchos veranos de mi vida y me parece una ciudad preciosa, mágica para pintarla, e Irún, donde nació mi hijo y estoy viviendo actualmente. Quiero transmitir la belleza de estas ciudades y la pasión que he sentido al disfrutar de ellas. Ese es mi motivo de haberlas dibujado, o sea, de haberlas pintado, de haberlas trabajado. Hay otra parte de la figura humana, sobre todo del cuerpo femenino, que me transmite mucha sensibilidad y pasión al dibujarlo, al pintarlo con los pinceles e incluso con las manos, me transmite muchísima sensibilidad también, como ya he repetido. Y otra parte de miradas, las miradas que son tan significativas y que solamente con verlas te imaginas una historia que ha podido ocurrir detrás de esa persona con mirarle a los ojos. Sí, es mi primera vez, no era mi objetivo, pero ahora estoy muy contenta y muy feliz y sobre todo muy agradecida a la gente que ha confiado en mí, incluso más que yo misma, disfrutando, disfrutando de cada momento y sobre todo con la gente que viene y que me cuenta sus historias y que comentamos los cuadros. La inauguración de ayer, sobre todo, fue muy emocionante porque me sentí y estuve rodeada de gente muy importante para mí y me dieron todo su apoyo y su cariño. Mis comienzos en el arte no los recuerdo porque fueron desde pequeña, siempre he estado pintando en cada rincón que encontraba y disfrutaba con ello. Esto es lo que siempre he hecho, disfrutar de la pintura. Pues mira, precisamente en la zona del ensanche, en cualquier terraza, estoy muy a gusto tomando un café con mis amigos, con mi cuadrilla. Efectivamente, hasta ahora no he vendido ningún cuadro, solo se trata de que he disfrutado con ellos y los he regalado porque también disfrutaba regalándoselos a mis amigos, a mi familia. Con eso disfrutaba, con eso era… No quiere decir que ahora no quiera venderlos. En este momento también me gustaría poder vender algún cuadro. ¿Y sus cuadros después que tienen precios? He hecho una lista de precios, sí, sí. El artista, desde pequeñita, siempre ha sido Dalí. Dalí para mí era un genio, me impresiona su obra y a través de su obra sigue vivo. En mi memoria es impresionante ese artista para mí. La muestra se podrá visitar hasta el 1 de septiembre de 11 y media a una y media por la mañana y de 6 a 9 por la tarde.